Al servicio José Aedo 1, 4 y 15-0 En esta semifinal de Beijing Correspondiente a la segunda categoría De circuito tenis 30-0 Enfrente Gustavo de Filpo Encargado de la devolución Gran resolución Rapidez de Gustavo 30-15 Esa pelota que se le baja mucho a Gustavo 40-15 No logró impactarla arriba Gran Gran punto de De Filpo 40-30 Segundo servicio Un hermoso día Con un poco de viento en la sede del abierto Me encontramos disfrutando de esta Por ahora atractiva semifinal De dos muy buenos jugadores Sostiene el saque a Edo Se coloca 4-2 El turno de servicio Para De Filpo 4-2 15-0 Excelente El revés paralelo 30-0 Se cae mucho esa pelota 30-15 Apurado de Filpo 30 iguales Tremendo que se hace sentir en estos momentos 40-30 Tremendo saque Y excelente el toque de sutileza Mantiene el servicio 5-2 En este primer parcial Seод Se Agil Agil